Miles de salvadoreños acudieron a los diferentes cementerios del país para recordar a sus seres queridos en el Día de los Difuntos. Muchos aprovechan el día para retocar las tumbas en las que descansan los suyos, mientras que otros simplemente las visitan y elevan oraciones por ellos. El máximo dirigente de la Iglesia Católica en el país, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, visitó el Jardín Memorial de la Colina en Santa Tecla, donde bendijo a quienes ahí descansan y compartió el significado de este día. Un pueblo que tiene fe camina mirando a la eternidad, buscando hacer obras que le merezcan esa gloria eterna que Dios permite a quienes lo sirvan cada día con humildad y con generosidad. Hoy pedimos por todos en este cementerio, lo hicimos en la misa, hoy lo veremos pasando por las tumbas. Es un día lindo para recordar y tener que recordar cómo uno tiene que vivir en la luz de Dios. Que descansen en paz los difuntos y que se sientan en el consuelo de la fe en estos momentos en que uno recuerda con dolor a quienes ya se fueron de este mundo. Que descansen en paz. El día también beneficia a las comerciantes que ofrecen flores, comida y hasta música en los cementerios, además de quienes se dedican a pintar y a reparar las tumbas. Este es un informe de la prensagrafica.com